Música Nosotros creemos en nuestra tierra Nosotros jamás nos acomplejamos de nuestra identidad Nosotros desarrollamos el estatuto de la convivencia Nosotros desarrollamos también la constitución de la convivencia Nosotros hablamos de agua porque hablamos de solidaridad Nosotros hablamos de infraestructuras porque hablamos de oportunidades Nosotros hablamos de financiación porque hablamos de bienestar Nosotros hablamos de la comunidad balenciana porque hablamos de las personas y de las familias Y de las pequeñas y medianas empresas Y de los proyectos que hacen grande nuestra tierra Somos la gente del corazón Somos la gente del sentimiento Somos la gente de la identidad con nuestra tierra Somos la gente que representamos el cariño y la ilusión De millones de personas depositadas en nuestro proyecto político Hoy este congreso se clausura para abrir una nueva etapa De apuesta y de futuro De un proyecto político que se hace grande Porque la gente quiere que este proyecto político sea lo más grande posible Para seguir haciendo una comunidad valenciana más grande todavía He comes I believe I can fly I believe I can fly I think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly Gracias por ver el video.